¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Ebrokin y estamos aquí con un video nuevo. Y para el día de hoy amigos vamos a estar visitando un municipio aquí en el estado de Tabasco que se llama Paraíso. Está un aproximado de 40 minutos en vehículo. Y ustedes amigos, antes de salir de sus casas, que no se les olvide llevar su respectivo cubrebocas y su gel antibacterial amigos para prevenir cualquier contagio. ¡Ahora sí, empecemos! Paraíso es un municipio turístico amigos y adivinen qué. ¡Aquí estoy! Ahí están las letras amigos, Paraíso. Lo más curioso es que las letras están en mero frente del panteón. Aquí en mero frente del panteón, aquí al otro lado de la carretera se encuentran las letras. Las letras en donde la gente viene a sacar foto y a mí también me encanta sacar foto en las letras de cada municipio y lugares que visito. Y obviamente, mi foto. Y otra cosa muy importante amigos, este lugar, este municipio de Paraíso es muy famoso. ¿Saben por qué? Por su gran cangrejo amigos. Este cangrejo es muy famoso amigos. La gente, todo el que visita aquí viene a sacar su foto. Y obviamente, yo también necesito mi foto. Muy bonito amigos, es muy bonito. Es muy poco común ver estatuas de cangrejo así puesta en los lugares. Y como paraíso es único y con sus garzas puestas ahí. ¡Gracias! 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 Y así mismo llegamos amigos, llegamos en una playa aquí en el municipio de Paraíso. Que se llama Playa Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean qué hermoso paisaje tiene esta playa amigos. Vean. El cielo azul con cocos, con apalapas. Apalapas grandes, grandes. Sí. Y ahí zona de estacionamiento. Y vean el mar. El mar con su belleza pegando bien duro aquí. Sí amigos, así estamos. Un detalle, un detalle importante amigos. Para entrar en esta playa tienen que pagar 50 pesos por familia. O si vienes solo pues también 50 pesos. Así es, 50 pesos por familia y ya pueden establecer si traen mesas o con sillas o bancos o lo que sea. Pero ya tienen acceso a la familia entera con 50 pesos. Es muy bonito, es muy bonito amigos. Toda la costa de México amigos, el mar es azul. Pero ahorita me acaban de decirte que este mar no está tan azul porque hay cerca plataformas petroleras. Sí. Y por eso es que según dices de que por eso es que el mar no está tan azul. Pero para mí es bellísimo. Para mí es muy hermoso. Vean. Ella es mi perra. Ella es mi perra. Se llama Nala. Y está como mordiendo a las olas porque piensa que se lo van a llevar. Y por eso es que está mordiendo a las olas para que se alejen de la gente que se están distrayendo aquí. Y sí, como que si estuviera salvando. Vean esto amigos. A la orilla del mar en las playas hay huecos. Hay este tipo de huecos en donde hay cangrejos. No sé. Yo le llamo cangrejo. No sé cómo le llaman ustedes. Voy a darle más iluminación a ver. Ahí está amigos. Vean. Este es el cangrejo. Su gran estatua estaba ahí en paraíso. Ve cómo. Aquí vi uno. Aquí vi uno amigos. Ojalá que salga. A ver voy a darle iluminación. No. Se fue abajo. Y ustedes dirán que pues se va a quedar enterrado. Se va a morir en el mar. Pues. No amigos. Ellos. Ellos. Ellos ya están acostumbrados a. A estas cosas. A estas cosas amigos. Y va a salir tarde o temprano salen. Qué rico amigos la verdad. Venir a relajarse a acostarse a una playa en las arenas. De la. De una playa son. Es lo mejor amigos. Es lo mejor. Tienen que hacerlo. Esto la verdad quita el estrés. Despeja la mente. Mata el aburrimiento. Tienen que hacerlo amigos. Es muy bonito. La naturaleza. Del mar amigos. Ya vengo caminando Como un kilómetro Y la verdad caminar Entre las arenas Cansa Caminar entre las arenas Y el agua cansa mucho Y bajo el sol Pero el sol no se siente mucho Porque el aire Me pega a uno Directamente Y eso evita de que uno Tenga que Le de directo el sol Y por eso El sol no se siente mucho Pero ya me ha cansado un poco Y creo que daré media vuelta Pero vean Vean de estas imágenes Muy bonito Vean estas hermosas playas Que bello Bellísimo Es muy bello Ahí la gente Saludando a las cámaras A la cámara A la cámara Les recomiendo Una vez que visiten Tabasco Y quieran ir a la playa Amigos No olviden venir En estas playas hermosas De Tabasco Les recomiendo Les recomiendo mucho Porque son lugares Muy tranquilos Y si Les recomiendo Bastante A que traigan Su lunch Para Para comer Ya que Aquí cuesta un poco La gente He visto De que traen más Su propia comida Si Y les recomiendo Eso también Y si van a caminar Así Les recomiendo También tener Una buena condición Física O si vienen A hacer ejercicio Que chingón También Verdad Y pues Yo siento Que tengo Bastante resistencia Y condición Física Para mí Desde mi punto De vista Mi persona Lo miro Así Y por eso Es que vengo Me canso mucho Me canso Bastante Ya que No No Es muy frecuente Que yo salga Caminar así En la playa Aunque me gustaría Estar haciendo Todos los días Pero No se puede Y Espero que ya Muy pronto Pueda Así es amigos Gracias por ver Mi video Si les gustó No olviden Dejar su like Comentar Ahí abajo Y si es la primera vez Que estás viendo Mis videos Por favor Suscríbete a mi canal Y activa las campanitas Ahí ponlo en todas Ahí ya está En una parte Ahí abajo Y comenten Acerca de Este video Que Que le estoy dando Unos hermosos Paisajes Amigos Suscríbanse Y activan las campanitas Y no se pierdan De mis más Videos Los quiero mucho Un beso Un montón De besos Para toda la gente Que me están viendo Saludos Desde Playas de Tabasco Saludos Y hasta la próxima Goodbye ¡Suscríbete al canal!